¿Por qué el pueblo ecuatoriano debería confiarle su voto? Porque Bolívar Armijo no ha necesitado ser millonario ni poderoso para servirle al pueblo. Lo vine haciendo desde mi parroquia, sencilla, desde la Junta Parroquial, y fundé la organización más grande del Ecuador, único modelo en América Latina, las Juntas Parroquiales con Agopare. Y lo he hecho con los líderes más sencillos, con esos campesinos nobles. Hemos hecho obras en todo el Ecuador. Siendo presidente de una Junta Parroquial, miren todo lo que logramos. No solamente obras para las parroquias de mi cantón, sino para la provincia y todo el país. Si hice eso, siendo presidente de una Junta Parroquial, imaginen lo que puedo hacer por los pobres, por el pueblo ecuatoriano, por todos, siendo presidente de la República. Ustedes necesitan una persona que esté preparado, que esté probado, que tenga capacidad y experiencia en administración pública. Por eso, la mejor opción en estas elecciones es Bolívar Armijo, uno del pueblo, uno diferente. Ya todos se han visto, las élites políticas han gobernado y miren lo que han hecho. Ahora, denle la oportunidad a uno del pueblo para que se den cuenta que sí estamos preparados y tenemos la capacidad de gobernar. Y no solamente ser presidente, sino tener amor profundo por el Ecuador, como lo he demostrado durante estos 20 años de mi vida, entregado al servicio de los campesinos de la patria.